No mucho, solo que siempre digo eso No sé La primera palabra la que fue Me gustó mucho Es cierto porque A veces ha dicho que me gustó mucho Y saco un 6 y un 7 Vaya Solo que siempre digo eso Es para que Es para que nos emocionemos Y después nos metemos Para que tenga tiempo Para pensar en lo que de verdad pienso Ok Un comodismo Ok, entonces Yo Digo que ¿Te está pensando? Me gustó mucho Digo otra vez Le doble medicina Y 7 No, pero estuvo bien Solo que no me gustó mucho Pero si estuvo bien Siento que Te faltó mucho Expresarte ¿Y cómo se iba a expresar Con el teléfono en frente? Puedo Sí Oiga ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te gustó? En frente No en la Sí ¿Cómo? Así lo tengo que tener para cantar Así lo tenía Por eso no te expresaste Porque estaba leyendo todo Vaya, vaya, vaya Vamos a ver ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ajá, exactamente Pero es la confianza que te da Cuando vos sabes que te sabes la letra Pero si estás aquí el teléfono Yo por eso les he dicho Cuando vienen aquí Si ya se sabe la canción Porque vos te aseguro Que casi te la podés Se la sabe casi, casi El problema es que vienen aquí Y vienen No me la sé Vienen con esa inseguridad Y tenemos nerviosos así Acá Como grandes jueces Que tienen enfrente Y tenemos grandes jueces de lujo Vaya Pero parte de la razón Porque no te pudiste rezar mucho Es porque tenías el teléfono Y no te aprendiste la letra bien Yo digo que con un día Es más que suficiente Ah, sí, hombre Como que me dicen algo ahorita Y después ya no me acuerdo Que me dijo Julio Ah, cabal Pero bueno, díte que Julio Pero un día es más que suficiente Para aprenderse la letra Es chivo Yo que ni un mes Ni dos meses Ni un año Para aprender una letra Ábrele, ábrele ¿Cómo? Ajá, cabal Jajaja Las ahí después de tres Yo que hablo Ni esas Me sé, imagínense Y también quisiera que Tratarías de buscar Una canción mejor Porque Bueno Casi Un montón De lo que ha pasado hoy Que le hicieron canciones Muy Pero muy repetitivas Que repiten la letra Mucho Y dicen las mismas cosas Ah, ok Entonces Yo Quizás por fácil esto Labi Labi el polmo Le olvidó Y dice Ah, sí, lo mismo Dice Ajá, pues Entonces su nota Para Bessie Creo que Por esta experiencia Ya no voy a decir Me gustó mucho Porque Me encantó Me fascinó Mira Tienes Mucho potencial Pero para la próxima Solo aprendete La letra Y puedes ir Lejos Tienes razón Tienes razón Que difícil Ay, hija Que si te Si te aprendes La letra Puedes volar Hacia las estrellas Y llegar lejos Ok, ok, ok Una referencia De playa Puedes alcanzar El horizonte El horizonte Al estilo Toy Story Hasta el infinito Y más Ah, ok Gracias, gracias Un 7 Un 7 Gracias, gracias Gracias Ok, ok No aprende la letra No aprende la letra Bueno, vamos a ver Rosy ¿Qué le pareció a usted Rosy? A mí me pareció Muy bien Muy bien Me pareció De Tu tono O sea El tono De No, sabes cantar De así Wow Me acuerdo La verdad que sí Pero Le voy a decir Las razones Por las que te voy a dar Los puntos de los Una es Porque sí No aprendes Lo más Porque no aprendes La canción Intricente Dejo No a mí Ya cuando es la que Siente expresar Y interpretar La canción De fuera del teléfono Por eso fue la Por eso que no pediste Pero No, pensé No sabía que cantabas Y tan bonito Ajá De pronto la voz Así Está muy bonito De fluido Muy bonito Y tiene mucha potencia También En cuanto a No hace por la razón Que te digo Los puntos es No te perdiste la canción No te perdiste la canción No te perdiste la canción Sí Pero Adelante Gracias 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 Imagínese Rosy Tiene una hija Cantante Mi modelo Y Miss También Ay 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 8 8 8 Bien Bien Vamos a ver Pase aquí Póngale en frente El último Pues Vamos a ver Ay papá Aquí ponte el sombrero Hijo Es que Vamos a ver Tengo mucho Tengo mucho que decir Y me lo quito Ok 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 Ay Que amigas Con el lado Miren Ponete el sombrero A los 8 Ella tiene Ella tiene Muy bonita voz Ajá Con la otra canción Se le echa a ver La otra de la fue De memoria Sí Y en esa otra canción Que usted cantó Bien se ve que No se la puede Monitir Ah se notó pues Se notó también Es que Un solo Nos tardamos Digo Yo creo que Dormido Ponte Ajá Yo creo que Puedan Nacer No Bien se vio La práctica Que hicieron La otra canción Ajá De Ah Cuando Sí Sí Hace Movimiento Hace Ajá La interpreta Ahí sí la interpreta Y eso se ve Y le da El La biblia El toque El sazón De la canción Y eso es lo bueno Pues me entiende Tiene muy bonita voz Sí Más práctica ¿Sí o no? Ah sí Sí Más práctica Sí Que se tome Un poquito de esfuerzo Para aprenderse la letra Mi amor Yo le puedo enseñar Aquí le dice mi amor No Yo le voy a enseñar No Necesita más práctica Y Tiene muy bonita voz Y Como que leyendo La taba Miren Ay Ay Dios Sí Hubo uno Que se perdió En Y Leyendo Y leyendo Bien Se entendió bien Cuando lo leyó Es que Ni leer Sabe La pobre Estaba leyendo Y ni leer Sabe Porque Es equivocado Aún así Estaba leyendo Entre dientes Y cantando Ok Necesitaba Para que cada una más Para decirle La otra La que cantó más antes Las nueve minitas Lástima Si esa la había cantado hoy Y esa es la canquilla Es que fue la práctica Sí Así es La práctica Es el maestro Eso es correcto Tiene bonita voz Pero la práctica Le falló ¿Cuánto le dará? Un siete Ok 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 Si acaso Pasa la siguiente ronda Diga Aprendas Fíjate que te hubiera sacado Te hubiera llevado Quizás Mejor nota Quizás de varios Si te hubieras aprendido De esa letra Es que casi no me ha pronunido Pero yo no sé Qué pasa con vos Si vos le pones Le pones ganas A todo Sí O sea Si practicaste No Vamos a ver Vamos a preguntarle ¿Qué iba a ir con ella? ¿Practicó? Sí Todos los días Pasaba una loca Gritando Hasta la historia Subía Pero el problema El problema Es que no se decidía Por una sola canción Ah Entonces Es que lo que pasa Es que no se decidía Ahora Pero como yo la canté Y me decían Que no me salía bien Dale ¿Quieres ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Un mix Se hubiera hecho Es que mire Ella se ha aprendido Tres Porque ella dijo Voy a pasar De esta Tengo la otra Preparada Ah Ah Pues sí Por si pasar Tiene que ser Sorpresa Ah Ok Me salieron mejor la Tiene que ser No, no, no Mejor No, mejor dejala como sorpresa Por si pasara Sí, sí, sí Tal vez Tal vez Si no pasa Vaya, si no pasas La cantás Si no pasas La cantás ¿Por qué es una de Belinda? Vas a creer Y vas a creer Y vas a cantar otra Vaya, entonces Ahora La última que falta Y La última que falta Es la Daisy La última O sea, ya la última Pero esta mujer, ¿estás nerviosa todavía Daisy? No, no Así, así Sin cercamos Si está nerviosa Entonces muchachos Comer primero Porque la mujer Está nerviosa Y hay que Hay que dejarla que Sirena ¿Tiene comida, Sirena? ¿Qué tiene? Ojalá Que la pena les quiera Imagínense Qué rico ¿Quién quiere escuchar a Daisy? ¡No! ¿Quién quiere comer? ¡No! ¿Ves? La mayoría gana No, a mí sinceramente No me da no sé qué No, mejor no ¿Qué tal yo? La significance Sirena